La Volpe admite que debió salir de América tras final con Tigres. El bigotón creyó levantar a las águilas, pese a todas las bajas que vivió. En el intercambio con Bachesín, se te va a San Huesa. Entonces vos le decís, bueno, si no traes el 8 y el 10, podríamos tener problemas. Se agravó más porque se lo quiebran en León, tibia peronea Renato y Barra. Y se saca al hombro la clavícula que le tuvieron que operar a Cecilio. Bueno, se te complicó todo. Yo dije, bueno, si el equipo como estaba, estaba bien formado, no traen 6 y 7 refuerzos. Esto significa que en cierta manera te da un poquito de razón, porque si eras vos, no traen 6 y 7 refuerzos del gasto que tuvieron que hacer. Entonces, bueno, así es. Hay veces que la directiva te escucha y hay veces que no. Cuando hay veces que te quedás porque decís, bueno, soluciono a ver cómo lo soluciono y te crees vos arriba. Y eso que uno tiene experiencia y no es, vos sos el que veas el orden, vos te gusta una forma de jugar, un sistema, una filosofía. Más, el 70% son los jugadores. Yo no lo digo yo. Yo voy a ver a César Luis Menotti cada vez que voy a Argentina. Lo hablé con Guardiola cuando estaba Rafa Marquez todavía en el Barcelona. Después del Mundial lo fui a ver. Estaba Pellegrini en el Real de Madrid. Y así, uno se acerca a los grandes técnicos y tenés que entender qué es lo que te dije anteriormente. Saliendo octavo, el señor Guardiola, la directiva dijo, no, no, qué desees. Entonces, esa continuidad alguna vez en América no se da. No en México, en América. ¡Gracias!